Esta clase pública, lo primero que quiero recalcar es que fue una iniciativa primero de docentes autoconvocados de la Escuela Media, que después fue llevada a la multisectorial ayer a la tarde, que se hizo en AGD, y bueno, fue una iniciativa después tomada en común por AGD, UPC, SADOP, docentes autoconvocados, investigadores autoconvocados. Y la idea de la clase era hablar sobre la idea de la huelga como derecho, y de la educación como derecho. Sobre todo para tratar de discutir con algunos núcleos de sentido común que se van formando a partir de discursos que se propagan desde gobernantes, hemos escuchado a la gobernadora Vidal de Buenos Aires, eso tiene réplica en medios masivos de comunicación, y genera un sentido común donde de algún modo se criminaliza el paro, se culpabiliza el paro. Entonces la idea era, bueno, explicar los motivos del paro, decir por qué le huelga un derecho, y decir por qué con el ejercicio de ese derecho a huelga estamos defendiendo el derecho a la educación como derecho humano. Y justamente, ¿cómo se concientiza la gente de que la huelga es un derecho de los trabajadores? Hablando, tratando de conversarnos. Pasó que mucha gente pasaba y nos gritaba, nos decía alguna cosa como vayan a las aulas, y bueno, tratamos de conversar con esa gente, y de dar razones, siempre es muy difícil, y eso hay que reconocerlo, es muy difícil dar razones que a veces son complejas respecto de ciertos eslóganes, o contra ciertos eslóganes que se difunden permanentemente, sobre todo por esto, por grandes medios de comunicación, pero bueno, uno no puede renunciar a esa tarea, que es nuestra responsabilidad también. Gracias, ma'am.